No vas a ayunar de confianza Nada que me digas que amará el dolor Déjame mirar tu mirar A veces que me cuida que me voy Mi luz es un amor mejor Sube la realidad Juro que tú no esperas ¿Por qué perdí una canción sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué cerro tu vientre no sin ti? Sin ti, sin ti ¿Por qué perdí una canción sin ti? Sin ti, ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué cerro tu vientre no sin ti? Sin ti, sin ti, sin ti ¿Por qué me quema el corazón sin ti? 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 Gracias por ver el video.